Recuérdame, donde tengo que ir amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos te estén Recuérdame 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 Recuérdame